El 11 de febrero me llevan al sótano, por abajo de la capucha me muestran un papel que yo no sabía que era y me dicen si yo sabía hacer eso. Por supuesto que después de tanta inactividad y de tanto estar tirado en el piso incomunicado, con capucha, con grilletes, con las esposas, golpeado, dije que sí, que yo lo sabía hacer. ¿Y qué se trataba? Se trataba de una foja, digamos, del pasaporte uruguayo. Había que falsificar el pasaporte uruguayo, falsificar su fondo de seguridad, su registro negro. Yo no sabía que en la ESMAS hacían ese tipo de cosas. En ese momento había oficiales que pedían juego de documentación completa. Esto representaba, no me quiero olvidar de ninguno, un documento nacional de identidad, la cédula de identidad, el pasaporte argentino, el pasaporte diplomático, la cédula verde del automotor, el pago de la patente del automotor, la credencial de marino falsa, la credencial de ejército falsa, la credencial del SIDE falsa, la credencial de policía falsa. Yo aparte de encargarme de hacer toda la parte fotográfica, no solo de documentación, sino de la parte de archivo, ellos tenían un gran archivo de inteligencia, incluso trabajaban en relación con los servicios de inteligencia brasileños y uruguayos. Había un equipo de microfilmación, marca 3M. ¿Sabe qué es lo que se microfilmaba? Sí, se microfilmaban todos los casos de la gente detenida. O sea, cada detenido que llegaba a la ESMA se le abría una carpeta con el número de casos. Esa carpeta contenía todos los antecedentes, todas las descripciones, todos los, digamos, lo que, y aparte de lo anterior, los antecedentes, lo que el secuestrado había escrito y finalmente había una sentencia. Había una hoja donde se abría el caso, decía a dónde había sido secuestrado, a qué organización o a qué grupo político pertenecía, quiénes habían participado del operativo de secuestro, en qué época, y finalmente la sentencia. La sentencia se sintetizaba en una T o en una L. La T representaba el traslado y la L la libertad. Yo tuve acceso a esos microfilms en octubre o noviembre del año 79 y pude ver la dimensión de la matanza que había dentro de la ESMA, porque había aproximadamente 5.000 casos y las L que representaban la libertad eran realmente muy, muy pocas.